A todos mis trova amigos, hoy yo les quiero mostrar que puedo cuadrar la mula y al mismo tiempo trovar para enderezar la cola, ponganme mucha atención para la izquierda y la derecha, mandamos la dirección esto está tomando forma y es debido a mi destreza por allá miro el espejo y aquí saco la cabeza es por tiempo y experiencia que uno bien le calcula y lista para descargar, les dejo la tractomula creo que ya lo estoy logrando y que nadie me desaire para completar la maniobra ponemos los frenos de aire ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!